Con muy buen amor, ahí tenemos a ese equipo del Cascales que han estado bailando, disfrutando, con buen amor. Ahí tenemos también a alguno que va a tomar, se va a la playa directamente después de la prueba, se ha traído la sombrilla. Bueno, pues el bueno tiene, no lleva la gorrita, alguno ya va con la pistola de agua, preparados para poder disfrutar el chorrito de agua de vez en cuando. Bueno, terminamos de dar esa vuelta a la pista de atletismo y nos vamos a recorrer 4 kilómetros, 500 metros, con muy, muy, muy buena participación femenina, montón de chicas. Nos han puesto su alegría, nos han demostrado que bailando son las mejores, las campeonas, los chicos siguen estando robando la sociedad. No sé qué se les tiene que dar, no sé, oye, pero sí, yo sí que lo sé. Yo sé que, pero eso no nos vamos a decir que hoy es el día sin alcohol. Bueno, y las maestras que hacen lo que pueden, ¿eh? Porque para moverlos a veces es como intentar mover un mamón, eso que se pone en las patas o patas y de manera de que se hagan una pata de levante en una pata. La zona de meta la tenemos ya perfectamente ubicada, será bajo el arco de Coca-Cola. Ahí tenemos el control informático, lo iremos haciendo a doble banda para que cuando vaya bajando el número de participantes y la cosa se vaya sosegando, imprimamos ese primer listado clasificatorio con los 500, 600, 700 primeros corredores y que puedan comprobar ese listado en las puertas. Gracias.